Queridos amigos, han terminado los 30 días de adoración y oración en cadena y ahora comenzamos con el tercer momento de Operación 300. ¿Qué está sucediendo? Te lo diré brevemente. Hay nuevas células, hay reconciliaciones familiares y además los pastores están entrenando a personas que van a ser bautizadas y recibidas como nuevos miembros de sus iglesias. Del 27 al 29 de este mes, los adoradores y las congregaciones se unen en ayuno y oración. Desde las 12 am a 1 pm. Solo falta un mes para vernos en el evento evangelístico Connect with Jesus. Allí veremos al reino de Dios expandiéndose a través de llamados, bautismos y la predicación del evangelio del obispo Bledsoe. Dios ha cumplido sus promesas. Únete a nosotros para honrar su nombre el 13 de abril a las 6 de la tarde en Connect with Jesus aquí en St. Luke Southwest Campus, Lavoc, Texas. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.